Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, entre ellos Sita, Express, Arai y Reina, y gracias a transportes Arai que nos pasaron pitando. Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas, Varios buses bajando de Quito con sus diferentes rutas,